Ven a celebrar con nosotros la novena semana del arte. Es un evento académico y artístico que establece la relación de la academia con la sociedad. Con visitas programadas y guiadas. Conferencias. Exposiciones artísticas. Y presentaciones de obras de teatro. Del 17 al 20 de enero, en las instalaciones de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!